¿Qué pasaría si visitáramos el Palacio Pico Paz de Vejijas? Acompáñenme y se los muestro. En el palacio encontramos una grandísima colección. En su entrada encontramos el gusto de Patrocinio de Villegas y una infinidad de artículos sobre la escritora. Nos adentramos en el salón de acto. Solo acabamos de empezar. Sigamos con la visita. En una de las habitaciones encontramos un dormitorio de la época. Seguimos. Albumina llamativo en nuestra farmacia. En ella encontramos una gran infinidad de artículos. En esta habitación encontramos un chenco. ¿Cómo vivíamos antes y de qué manera está representado todo en este edificio? Os he enseñado la parte superior del edificio. Ahora vamos con la segunda planta. En la segunda planta encontramos varios oficios de nuestra localidad. Lo que hay aquí representado es parte de la jija. Matanza, comercio, médico, es cada uno de los oficios que está aquí representado. Matanza, comercio, médico, es para intentar intentar procesar su害. Hacer este recorrido es transportarlo al pasado. Trabajo muy emblemático como zapatero y vendedor de chupchería. Es lo que podemos encontrar aquí. Esperamos que pronto esto pueda ser una realidad. ¡Hasta pronto!